audio número 2 del resumen del lunes o sobre este lado parte número 2 hoy es lunes 5 de octubre del 2020 son las 6 35 de la noche a esta hora bendiciones familia rosario quiero continuar y cerrar con este segundo audio informando lo siguiente esta semana no hay indicio de un posible pago todo lo que se dijo la semana pasada todo no tengo que hacer ningún ningún señalamiento de ninguno de los audios que tiraron pero simplemente tengo que decirle todo lo que se dijo nada de eso es así como se dijo nada absolutamente nada todo fue bola confirmado todo fue bola fue investigado todo fue bola fue confirmado bola solamente bola porque quieren nuevamente activar lo que es la pasión del pago del constante pago y eso es algo que solamente la familia lo puede activar si acepta nuevamente escuchar toda la bola que se dice de pago en todos los programas de youtube de los canales de youtube estaban anunciando pago todito eso increíble no porque yo lo llevo a mi canal estoy diciendo que eso es verdad ni que hay un pago cerca por que lo que lo está diciendo alguien no yo lo llevo a mi canal de youtube y lo dejo ahí como una evidencia histórica de las bolas que han ocurrido semana tras semana durante un buen tiempo pero todo eso todo lo que se ha dicho de que la cosa está que hay alegría que hay cosas interesantes que la que que haya un posible pago que al otro día se paga que no que el miércoles va a un pago todo eso es bola señores no se dejen llevar de eso miren no hay condiciones volví se lo repito no hay condiciones ni se ha dado señales de que daba un pago muy cercano o pronto mes de octubre en el mes de octubre no quiero quizá adelantarme para dar el veredicto de este mes vamos a esperar pero ya más o menos por donde está la cosa ya yo sé más o menos cómo va a terminar este mes también pero no me voy a adelantar vamos a ir paso a paso semana tras semana analizando la semana déjeme decirle algo más la única señal importante y muy buena que se ha dado fíjese recuerda que yo le dije cuando ustedes vean las señales cuando ustedes vean que se lo menciona otra vez entonces tenemos posibilidad de un pago cercano pero las señales todavía no se han dado solamente en estos días incluso está en mi canal ya yo lo subí lo compartí por whatsapp también por los canales de difusión una señal solamente que se ha dado de que se están acomodando las fichas internacionales porque el pago está en mano internacional y vuelvo y lo repito y lo seguirá repitiendo con esto no quiere decir que ustedes tienen que tumbar algo que están haciendo aquí en el país porque lo que se haga aquí no depende del pago no 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 estoy mandando tumba nada todo lo que la familia decida que haya que hacer que lo haga la familia soberana y puede hacer lo que quiera yo simplemente lo que estoy diciendo la realidad y la verdad del asunto nada de lo que hagamos aquí en el país va a adelantar el pago nada cuando estas fuerzas internacionales decidan que es el momento de desembolsa el dinero de la familia rosario entonces el dinero llegará a nuestra mano y si no va a ser por nada que hayamos hecho por nada que hayamos hecho el tema de la fiscalía no va a asegurar ni va a acelerar ni va a traer un pago lo que va a traer simplemente una apertura judicial que ya por la experiencia vivida de otros procesos parecidos como el de la trinidad el de la familia guzmán que después prontamente voy a llevar tengo que hablar nuevamente con uno de los líderes que quedamos pendientes de hacer una conferencia de hacer una charla diálogo no lo hemos podido cuadrar bien pero vamos a tratar de de contactarme en los próximos días para completar ese pendiente que tenemos pero esos procesos indican que lo que pasaría con un proceso judicial como como serían desarrollando eso de año señor mire habría un proceso judicial para la hombre de estos finales de años años por eso a mí no me preocupa eso que tenga sido por ya porque eso no va a funcionar en el sentido de traer un pago ya podría funcionar en otras cosas por ejemplo ello conocer información a que quizá no se conozcan o que se quieran revelar o usar para que se muestren tal vez tal vez y tampoco estoy seguro de que pase así pero no me meto en ese tema lo que quieran caminar por ese temita judicial amén la otra idea tienen 30 años peleando su caso luego mantienen más de 60 años más de 50 años también en los mismos predios judiciales y así sucesivamente por eso digo que nada de lo que hagamos aquí va a ayudar el pago lo que hagamos aquí simplemente lo que va a seguir abriendo un show mediático para el país y la familia y algunos sectores interesados en que esto se dé que este hecho mediático siga su curso a través de sentencia judicial pero listo familia esta semana vuelvo repito no hay nada previsto para un pago ni la semana próxima tampoco no hay señales le decía que la única señal que se ha visto una sola fue el pronunciamiento en la página oficial de la reserva federal de los eeuu que hicieron dos declaraciones muy interesante una fue anunciando que viene pronto lo que es el pago automático automático no el pago instantáneo y eso sabemos sabemos por qué eso viene y cuáles son de las cosas que se están implementando que ya se han repetido muchas veces la familia no entienden cosas así no quieren escucharlo tampoco por lo tanto no vemos nos hemos limitado a darle las informaciones pertinentes que la familia pueda digerir al nivel que la familia puede digerirlo se anunció ese pago para poder realizar esos pagos instantáneos eso es obligatoriamente con un sistema nuevo que se está implementando no va a dar llama detalle ninguna profundiza en esa parte cita eso lo dijo el departamento del tesoro también hablaron que el día primero un comentario que del día primero de octubre era la fecha máxima para qué la los dólares fiat o fiduciario se han eliminado totalmente de los estados unidos y eso también tiene que ver con otra de las condiciones importantes que se han venido anunciando que tampoco voy a abundar en ese tema porque ya se ha abundado y la familia no quiere entender ni escuchar desde este de ese tema los vamos a dejarlo para adelante yo entiendo esa parte eso es cierto porque a veces digerir cosas demasiado profundas a veces lo que puede de un choque de sazón la familia lo que quiere escuchar es cuándo va a ser pago en qué momento se da el pago y eso lo que estoy anunciando en este momento no hay pago en esta semana que comienza no hay condiciones para el pago para la semana que viene porque no hay señales dadas cuando cuando ustedes escuchen voy y repito personalidades grandes muy importantes que están llegando al país están siendo anunciadas públicamente y el presidente le está dando la bienvenida y hablando sobre ese tema y personalidades que tienen que ver con lo que es la banca mundial con la banca internacional entonces en esos días es probable casi un 100% que se está acercando lo que el pago a la familia rosario así que tranquilidad mi familia bendiciones para cada uno de ustedes esta semana mantengan su vida tranquila y en paz no se lleven de bola no se lleven de rumores no se lleven de mentira porque eso lo que quieren para seguir perturbando su paz y su vida espiritual sigan dedicando de tiempo a su familia yo pasé este fin de semana muy contentos y las en familia ni sábado y domingo tuve pendiente a la lucha bueno por arriba dama porque quiero crear una paz y una tranquilidad en mi familia bendiciones familia josé de este lado este es el audio número 2 del resumen del fin de semana ah 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 Gracias.